Música Buenas noches No hay nada de que? De Cheve No, no hay nada Más saludos por la banda Luego el pinche banda puse enoje A juntar tío, que onda Que fue, que fue compadre? Si, entonces ya como si era ya mañana Eh, eh, eh Que fue? ¿Te haces pa allá o te hago pa'l diablo, cabrón? ¿O quieres que te haga pa allá, cabrón? Ah, tranquilo Ah, ah, ah Ya vayas a su casa No, ni merga No me estás gritando la pinche madre, güey Se la reviento Eh, eh Eh, ya hay panchiles Con la bicicleta pirme, cabrón Está mi gorra Y mi pinche de bicicleta pirme Ya Bueno Fíjame ¿Eh? Estas cliches pobres que le tumban Neshe mamey